Esta canción de Rosario Flores, que la trajimos especialmente a ustedes, para darles precisamente La canción de Rosario Flores, que la trajimos especialmente a ustedes, para darles precisamente La canción de Rosario Flores, que la trajimos especialmente a ustedes, para darles precisamente La canción de Rosario Flores, que la trajimos especialmente a ustedes, para darles precisamente La canción de Rosario Flores. La canción de Rosario Flores, que la trajimos especialmente a ustedes, para darles precisamente La canción de Rosario Flores. 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 Gracias por ver el video